Es super enamorado de ti Es super enamorado de ti Pero yo no siento nada Ni miedo a tu vida como ayer Es super enamorado de ti Es super enamorado de ti Pero yo no siento nada Ni miedo a tus palabras Como ayer Y me regresa Y me regresa Como nadie se lo quiera Jamás Y pensaba Es super enamorado de ti 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 Not? Es super enamorado de ti ¡Gracias! ¡Gracias!